¿Qué es la enseñanza de Jesús? No tenemos que entender porque eso todavía existe, pero ellos, los discípulos después los escribieron, todas esas situaciones que ellos vieron y tuvieron parte con Jesucristo y esta enseñanza que hoy vamos a comenzar. Esta lección se llama Poseído. Este hombrecito que tenemos aquí es una persona que está poseída por demonios. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a este hombrecito para llegar a tener esos demonios que lo poseyeron. Dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esto es lo que dijo Jesucristo. Esta es una enseñanza que da Jesucristo y sus palabras es la que estamos hoy leyendo. Dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de don Salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postre estado, aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que vamos a ver los principales puntos que él nos habla en esta enseñanza. Primeramente, ustedes ven que tenemos cuatro números, que son los cuatro puntos que Jesús relata en esta enseñanza. Así que la primera es, dice él, que este hombre, esta persona, fue liberada, liberada o le sacaron un demonio, fue liberada de un demonio, nada más que tenía un demonio. Y alguien en la iglesia o alguna persona con ese don de liberar y de orar por las personas que estén poseídas, esa persona oró por este joven y el demonio salió. Él se quedó sin ese demonio, solamente tenía un demonio y fue liberado de ese demonio. Pero dice que entonces, Jesús continúa, que ese demonio salió, parece que a buscar, dice Jesús que a buscar reposo, y él no explica mucho lo que quiere decir buscar reposo, pero parece que este demonio estaba buscando a otra persona donde también poseerla, pero dice que no encontró, y entonces regresa, aquí lo que vemos ya, aquí vemos esta, aquí, que él está regresando a ver lo que está pasando con la persona de donde él salió. Dice, dice que el demonio dijo, volveré a mi casa de donde salí. Y entonces cuando llega, dice que ve que la persona de donde él salió está desocupada, está barrida, está adornada, todo su ser está limpio. ¡Qué bueno! Todo está limpio de todo. Entonces el demonio dice, vamos, hay espacio, y va y busca a siete demonios más, y los ocho, ya ven aquí las flechas, ocho de ellos vuelven a entrar a esta persona, y dice Jesús que el postre restado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, recuerden que esto no fue una historia que pasó, ni fue una parábola. Esta es una enseñanza, que Jesús lo relaciona como una historia, pero tiene la enseñanza de lo que pasa con las personas que son poseídas, y qué peligro tienen cuando son liberadas y después, dice Jesús, que está desocupada, barrida y adornada. Vamos a ver lo que quiere decir esas tres situaciones. Pero antes de ir a ver esas situaciones, vamos a volver al tiempo de Jesucristo. Y en aquella época, Jesús iba mucho por todos los lugares, sanando a las personas, liberándolas de demonios, y había una situación con los demonios en aquella época que era interesante. Vamos aquí a Marcos, vamos al primer capítulo de Marcos, para que ustedes empiecen a ver una situación que ocurría en el momento que Jesús aparecía donde había demonios. Dice aquí, Y entraron, estamos en Marcos 1, 21, y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Así que Jesús entraba en la sinagoga y enseñaba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fíjense, algo importante, esta persona estaba en la sinagoga. Una sinagoga era como una iglesia, pero era de los judíos. Y ellos ahí, el rabino enseñaba el viejo testamento, especialmente los primeros cinco libros, que le llamaba la lectora, y ahí se enseñaba. Y la gente iba allí y aprendían la palabra de Dios por los maestros que había allí, los rabinos. Pero fíjense que ese hombre estaba en la sinagoga, y iba, y oía, y se iba. Y nada pasaba, nada pasaba. Pero el día que vino Cristo a esa sinagoga, algo pasó. Fíjense aquí. Dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Así que ya en el momento que entra Jesús, el demonio que tenía este hombre, o espíritu inmundo, reacciona al ver a Jesús. Dice, y diciendo, Los demonios pregonaban que Jesucristo era el santo de Dios, el hijo de Dios, que había venido del cielo. Entonces dice, Pero Jesús le reprendió, diciendo, Esto debe haber sido una cosa muy... Todos en la sinagoga vieron esto, al hombre que le sale el espíritu, y el espíritu cuando está saliendo está dando voces y gritando, porque él no quiere salir del hombre. Pero hay una cosa interesante que estos demonios le dicen a Jesús. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? ¿Por qué él le dice eso? Ya veremos, porque hay otros que hablan igual. Hay otros más. En Marcos da otra relación sobre otro caso en que Jesús también libera a una persona, y los demonios confrontan a Jesús. Ah, dice, Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa de argentinos para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postreban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el hijo de Dios. Más, él los reprendía mucho para que no los descubriesen. Así que Jesús no quería, no quería que estos demonios dijeran quién él era. Pero vamos ahora a Lucas, que también nos da otro. Y vamos entonces a entender cuál es esta situación con los demonios y Jesucristo. Estamos aquí en Lucas 4.40. Yo, estas lecciones que nosotros damos, estas enseñanzas, están todas en nuestros, en nuestro sitio. Y si ustedes quieren completa, porque aquí yo solamente estoy dando unas cuantas de las relaciones que tenemos en la lección, ustedes pueden buscar esas lecciones en el sitio y bajarlas y estudiar más si quieren, copiarlas. Pero bueno, vamos a volver ahora aquí a esta situación con Lucas, que Lucas dice. Ok. A ponerse sobre todos los que tenía enfermos de diversas enfermedades, los traía él. Y poniendo las manos sobre cada uno, los sanaba. También salían demonios, de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él los arrepentía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Primeramente, ¿por qué le tenían miedo a Jesucristo? ¿Por qué proclamaban su nombre? ¿Y por qué ellos sabían que él era el Cristo? ¿Por qué estos demonios sabían cosas que la gente no sabía? Bueno, los demonios son, para entender bien el asunto de los demonios, los demonios son ángeles caídos. Ellos estaban en el cielo con Dios. Ellos conocen a Jesucristo del cielo, conocen a Dios. Y ellos fueron creados por Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, para estar con Él en el cielo. Pero había un ángel muy importante. Yo le estoy dando aquí las referencias sobre dónde pueden encontrar lo que le estoy explicando. Había un ángel especial que se llamaba Lucifer. Lucifer era muy bello, tenía muchas cualidades. Era el que dirigía la alabanza a Dios. Y él veía que los ángeles adoraban a Dios, servían a Dios y amaban a Dios. Pero él empezó a tener celos, envidia, de la adoración que le daban a Dios, la atención que le daban a Dios. El servicio que le daban a Dios los ángeles y no a Él. Y él empieza una... Surge algo en su ser, que después él pasa a Adán y Eva, que es la semilla de pecado. En el ser de Lucifer sale la semilla de pecado y él hace una rebelión contra Dios y una tercera parte de los ángeles lo creen. Creen las mentiras, la decepción, todo lo que él dice que es él y todo lo que iba a hacer. Esa tercera parte de los ángeles lo creen. Y qué pasa, que Dios, el poderoso, el Dios todopoderoso, no permite en su presencia pecado y rebeldía, como ellos hicieron. Y a todos ellos, a Satanás y a todos ellos los manda para la tierra. Y esos son, después, el ejército de demonios, el ejército de todo lo que tiene Satanás a su disposición, haciendo todas las cosas horribles que él hace. Y ellos son los ángeles caídos, esos ángeles que estaban con Dios y Dios los saca del cielo. Pero qué pasa, que en el cielo ellos veían, ellos sabían quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Cristo que iba a venir a la tierra. Todo eso lo sabían ellos. Y por eso, cuando los demonios veían a Jesucristo, ellos se revisaban porque ellos sabían que el que venía a acabar con ellos, el que viene a destruirlos a todos, el reino de Satanás, todos los ejércitos de Satanás, de demonios y principados y potestades, todo eso, Jesucristo es el que viene a acabar con todo eso. Y ellos estaban, cuando ellos lo veían, decían, has venido a acabar con nosotros en este momento. Eso era lo que ellos le decían. Pero Jesucristo lo mandaba a callar porque no era el tiempo todavía para que Jesucristo revelara quién era. Y así que, por eso, él no le permitía a los demonios hablar y lo sacaba. Pero, en esa enseñanza, Jesús dice que esta persona fue liberada de uno de esos demonios. Y que entonces, el demonio sale por ahí, ellos no dicen por qué los demonios tienen que, no encuentran reposo. Jesús no explica sobre eso y yo no tengo tampoco entendimiento. Así que, yo no voy a decir qué es lo que estaba buscando el demonio. Pero, el demonio sí regresa. Dice Jesús que regresa y ve que el hombre está de... ¿Dónde está desocupada, barrida y adornada? El ser del hombre, el espíritu del hombre. Está vacío, está limpio, está vacío. Pero, ¿de qué? ¿De qué? Eso es lo que vamos ahora a entender. Fíjense una cosa, y eso es lo que vamos a... a estudiar en este momento. Es de... ¿Qué cosa es desocupada? ¿De qué está desocupada el... el... este ser? Esta persona, cuando fue liberada, no... no... no fue a buscar al poder que la liberó, el poder de Dios. Esta persona no fue a buscar a Dios. Esta persona está desocupada del espíritu de Dios, porque esta persona no es salva. Esta persona no fue a buscar a Dios. Sencillamente fue liberada y así se quedó. No entendió el gran poder que vino de Dios para liberarlo de ese... de ese demonio. Él no entendió eso y nunca buscó a Dios. Está barriga, está limpia. No hay... no hay... fe en este hombre. No hay fe para... para entender y arrepentirse. Este hombre fue... tuvo una gran demostración del poder de Dios y no lo buscó. No buscó a Dios. No... no buscó arrepentirse. No buscó de conocer a Dios y siguió vacío, desocupado, limpio, barrigo en su ser, no había nada. Y los espíritus entienden que cuando están así, en esa situación, es fácil entrar a ellos. porque esta persona no tiene el espíritu de Dios adentro. ¿Y cuál es la importancia de ser salvo, de ser nacido de nuevo, de tener el espíritu de Dios en nosotros, el espíritu de Cristo en nuestro ser? La importancia es que ya ustedes entendieron por esas situaciones que le hablé anteriormente, que cuando los espíritus veían a Cristo, ellos gritaban, ellos estaban aterrorizados, ellos no querían nada que ver con Cristo. Por eso, cuando la persona tiene a Cristo en su corazón, la persona es nacida de nuevo, la persona no, 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 no es, esa persona no va a ser poseída, porque los demonios no quieren a nada que esté con Cristo. y si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted es nacido de nuevo, si usted no, no, no tiene, no tiene pecado, la vida de Cristo está dentro y usted fue, usted fue perdonado, Dios lo ha perdonado, que si Cristo le ha lavado su pecado con su sangre, el espíritu de Dios ha venido a usted y usted es nacido de nuevo, los demonios no quieren venir a usted o a la persona que tenga eso, ¿por qué? porque le tienen miedo a Cristo ellos no pueden, el espíritu de Cristo no lo dejan entrar en esa, en ese, en su ser, así que ustedes tienen que estar entendiendo esas situaciones de lo que es ser nacido de nuevo y no temer que vengan espíritu porque no quieren nada que ver con Cristo, los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos no quieren nada que ver con Cristo, así que esa es, esa fue la situación de este hombre, este hombre estaba completamente limpio de ninguna vida de Cristo en él y por eso los demonios, este demonio fue y buscó siete más y vinieron a la persona y ahora la persona no tiene uno, la persona tiene ocho demonios dentro de él, dentro de él, así que esa es la situación final, dice Cristo, la condición espiritual final es peor que antes, antes tenía un demonio, ahora tiene ocho, así que su condición cada vez debe estar más loco, más, más irracional, no, 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 no está bien, esta persona contra más demonios tienen peor su situación mental, espiritual y física, mire, hay en, aquí en, en, en Lucas ocho, en Lucas ocho, hay una situación de, de un, de un endemoniado y es el endemoniado Gadareo, era un hombre que tenía muchos demonios y él vivía fuera del pueblo, no, ni siquiera podía estar cerca de la gente de los locos que lo tenían los demonios, ni, ni estaba desnudo corriendo por todas las, porque él estaba allá en las tumbas escondido y dando gritos y cortándose y, 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 y todo lo malo, el pobre estaba desequilibrado completamente de la cantidad de demonios y aparece Cristo, Cristo llega a esa región y cuando Cristo aparece, fíjense lo que dice, dice, este, al ver a Jesús lanzó un gran grito, ya le digo que los demonios le tienen un miedo a Cristo también, y postrándose a su pie exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ellos piensan que Jesús cuando llegaba, llegaba en aquella época, venía ya a mandarlo a la condenación eterna, al lago del fuego. Dice, porque mandaba al espíritu y al mundo que saliese del hombre que hacía mucho tiempo que se había apoderado y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Acuérdense que aquí entró siete más. Los demonios pueden hacer muchos de ellos dentro de la persona y una legión son una cantidad tremenda. Entonces, entonces dice, y le rogaron que no lo mandases al abismo, que le estoy diciendo, ellos tienen miedo que Jesucristo lo mande al fuego eterno, a la condenación eterna. Ellos no quieren eso. Y entonces, entonces, ellos pidieron que lo mandara a unos cerdos y Jesús lo mandó y todos ellos se ahogaron, se cayeron en el mar y se ahogaron todos los cerdos. Pero eso no es lo importante. Y entonces, dicen, vamos a ver lo que le pasa a ese hombre cuando es liberado de todos esos demonios, de los demonios que se llaman legión. Dice, y el hombre de que habían salido dos demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y fíjense lo que pasa, lo que hace este hombre. Por eso le digo que cuando ese poder de Dios para liberar, si la persona se da cuenta de lo que le ha pasado, busca a Dios y busca a Dios. Este hombre buscó a Jesucristo. Dice, yo quiero, yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte. Y entonces Jesús no dice, no, no, tú vete y da testimonio de lo que pasó, te pasó a ti. Y dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre se vuelve un evangelista, este hombre fue un creyente, él vio el poder, el poder que lo liberó y siguió ese poder. Ese hombre se llenó del Espíritu de Dios, se llenó del Espíritu de Cristo. El hombre creyó y fue liberado y fue un creyente y Dios y siguió haciendo el trabajo de evangelista dando testimonio de ese gran poder de Dios para liberar. Esa es una historia muy bonita que termina bien. No todas las historias como esta que dio Jesús termina bien. Vamos a ver la última ya en este momento y vamos a ver a otra persona que también fue liberada de demonios y siguió Jesucristo, lo siguió. Dice aquí y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, a Juana, mujeres Chusa, entendientes y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. Pero yo me voy a concentrar en María Magdalena. María Magdalena en sí hemos sabido muchas otras cosas de ella y se lo voy a decir, pero esa mujer no sé por qué ni lo dicen ni lo explican así que no voy a decir qué pasaba con ella. Ella tenía siete demonios y cuando ella viene a Jesús ella es liberada de esos siete demonios y ella entiende y busca el poder que la liberó y él busca seguir a Jesucristo y ella y otras mujeres más también empezaron a seguir a Jesucristo ayudándolos a ellos a los discípulos de Jesús en sus ministerios dándole dinero para el ministerio ayudándole en todo lo que hacía falta de hacer y esas mujeres trabajaban para ayudar a Jesucristo así que María Magdalena estuvo en el ministerio de Jesucristo también ella y otras mujeres pero entonces ellos dice después la palabra que María Magdalena cuando están crucificando a Jesús ellas y esas otras mujeres están ahí al lado de Jesús en la cruz en la cruz con él que sus discípulos no estaban sus discípulos se fueron fíjense que ella estaba ahí y después cuando Jesús resucita después de los tres días que él estuvo sepultado Jesús resucita y a la primera que ve y la primera que le habla es a María Magdalena y ella le dice vete a mis discípulos y dile que ya resucité así que esta mujer sirvió a Jesús toda su vida toda su vida los sirvió porque ella buscó el poder que la había liberado ella buscó el Espíritu de Dios vino a ella y la hizo nacer de nuevo porque ella conoció a Jesús ella entendió que Jesús era el Hijo de Dios y esta es otra historia muy bonita que termina en la persona que fue liberada llena del Espíritu de Dios y ya esos demonios no pueden venir más así que espero que esta lección les haya sido de de entendimiento para que entiendan un poco de lo que es ser liberado de un demonio y que si la persona no busca a Dios si la persona no es nacida de nuevo si el Espíritu de Cristo no está en la persona esa persona está limpia está desocupada y está lista para que otro demonio vuelva y regrese y eso es lo importante de esta lección el que es liberado tiene que llenarse de Cristo el que es liberado tiene que conocer a Cristo el que es liberado tiene que tener el Espíritu de Cristo en él y ser nacido de nuevo y esa es la principal enseñanza de esta lección en la próxima porque esta tiene dos partes en la próxima vamos a entender como una realidad de la iglesia con este mismo idea de personas que vienen a la iglesia y buscando quizás liberación buscando quizás estar en la comunidad de hermanos y llegan a tener posiciones posiciones en la iglesia llegan a ser maestros llegan a ser profetas llegan a ser pastores y estos señores fueron liberados pero nunca llegan a tener la vida de Cristo y que le pasa al final el que nos habla de eso en la próxima lección va a ser Pedro y vamos a entender qué pasa en la iglesia porque quizás ustedes también de algo que nos está preocupando gracias por el tiempo que han dedicado a entender esta lección y esperamos que podamos seguir en la próxima entendiendo un poco más gracias gracias